Hola, bienvenidos. Me encuentro en el distrito de San Miguel, a unos metros de límite con La Perla, donde a la vez es el límite de Lima con Callao, y estoy en este punto porque hace unos días la municipalidad de este distrito inauguró el denominado Malecón Costanera Parque Centenario. Es un parque lineal de unos 200 metros aproximadamente, que contempla un jardín seco. Como se puede ver no hay grasa, sino únicamente piedra, y se ha sembrado además algunas plantas que en teoría requieren de poca agua. Estamos justamente en el Malecón Costanera. Desde aquí se puede ver la Costa Verde Callao. Perdón, la Costa Verde simplemente creo que la Costa Verde Callao no es visible desde aquí. O bueno, el inicio de la Costa Verde Callao. Sí, ahí lo podemos ver. Esta es la rampa que da acceso al distrito de La Perla, que proviene de la Costa Verde, y por donde actualmente los vehículos están subiendo, debido a que el tramo que da acceso a la montaña de Callao está cerrado. Bueno, en este parque lineal, como quizá algunos se habrán dado cuenta, hay una pequeña ciclovía. Está adoquinada, los adoquines son de color rojo. Es una ciclovía que no se conecta con nada, con ninguna otra ciclovía. Simplemente viene desde el límite con Callao, hasta donde termina este parque lineal. Es justamente un tramo recreativo, diseñado básicamente para que la gente venga y aprenda a manejar bicicleta, o venir a pasear. Pero no es una ciclovía como para transportarse, debido a que, como reitero, no conecta con nada por el momento. Voy a hacer un recorrido. En unos momentos vamos a hacer un recorrido de todo este pequeño tramo de ciclovía, pero más o menos ya van viendo cómo es. Adoquinada, al costado de la vereda. Bueno, antes de hacer el recorrido de la ciclovía, he venido por esta zona, que es un sendero de piedra, de piedritas. Aquí hay bancas, además hay luminarias, y un cerco de madera, que me recuerda bastante al cerco del Parque Bicentenario de San Isidro. Si algunos lo conocen, notarán la similitud por la forma en la que está instalado. He venido por aquí porque primero quiero hacer un recorrido a pie, y ya luego me subiría a la bicicleta para recorrer esa pequeña ciclovía. Un tacho para reciclaje. Está bastante simpático el parque, a mi parecer. En realidad es un tramo bastante pequeño. Me hubiera gustado bastante que este parque abarcara todo el malecón costanera, la avenida costanera, desde el límite con la perla, por lo menos hasta la avenida Escardó. Pero no sé, solamente abarca este tramo, como reitero. Ahí se pueden ver algunas llantas, que aparentemente... Ah, curioso. Cuatro banquitos y una mesa. Vaya. Y lo mismo podemos ver por la parte de allá. Bueno, yo francamente desconozco a qué especie corresponden estas plantas, así que solamente lo muestro. Y bien, creo que ahora sí, vamos a la ciclovía. Bueno, ahora sí estoy en el inicio, en el fin de la ciclovía, como se lo quiera ver. Como se puede ver aquí, la ciclovía termina en un terral. Toda esta zona no ha sido intervenida. Ojalá que se lo haga en un futuro. Eso ya queda para la próxima gestión de la Municipalidad de San Miguel. Convertir todo este terral en un parque. Y bien, iniciamos el recorrido por la ciclovía del malecón costanera, Parque Centenario, que tiene una extensión aproximada de 200 metros, es bidireccional, pero ha sido diseñada básicamente con fines recreativos. Los invito a acompañarme. Vamos a llegar a este límite con el Distrito de la Perla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya para terminar estamos en esta zona del parque. Como se puede ver hay una caseta de vigilancia, el Serenazgo de San Miguel. Este vendría a ser el Girón Virú, límite entre San Miguel y La Perla. Y bueno amigos, hasta aquí este video. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. ¡Cuídense! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!